Y aquí estamos nuevamente Este es el Grupo Carnaval Última tarde, salí a buscarte y no sé dónde te encontraré Pero te quiero, cariño mío, aquí está por ti mi corazón Yo no comprendo, tampoco entiendo, porque te encontré siempre de mí Ven a mi lado, y aunque no creas, aquí está por ti mi corazón Y no sé dónde estás, y si me extrañarás Y no sé dónde estás, y si me extrañarás Y dónde estarás mi amor, te busca, te busco Y no sé dónde, dónde estás No sé por dónde andará Y no sé dónde, dónde estás No sé por dónde andará Y para la cuarta región, llegan, llegan No para, no para Y llegan, llegan ¡Garnaval! Solo para ti, amor Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar, pero útil fue a esa mujer Cambié por un ron Que más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Y con una cerveza Olvidaré a esa mujer Por traicionera Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar, pero útil fue a esa mujer Cambié por un ron Que más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca no traté Buscar otro amor Para olvidarla Ni siquiera fue la primera Única en mi vida Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Y nos vamos paseando por todo el Valle del Erqui Para Quijuña Y todos los alrededores Ya lo bailan Ya lo sienten Con el Grupo Cannaval Y seguimos, seguimos, seguimos Vamos a seguir presentando éxitos Seguir bailando toda la gente linda Es el Grupo Cannaval Que está de vuelta Y lo bailamos Lo bailamos 100% Saber Yo mi amor Juntos Juntos Que ambos lloramos Amor 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 sincero Dime Si fuiste sincera Conmigo Dolor No quiero sentir Hoy Que te necesito Quiero Que vuelvas conmigo Cariño Y vuelva la cintura Así Así Y vuelva las caderas Así 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 Juntos Que ambos curamos Amor 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 sincero Dime Si fuiste sincera Conmigo Dolor No quiero sentir Hoy Que te necesito Quiero Que vuelvas conmigo Cariño Solo Dios Sabrá Si llegas Mi amor 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 Y así Y así Nos vamos Amor Siempre Presenta Tu corazón Con la fuerza Del grupo Amigo Carnaval S.O.O.S. Si llegas S.O.S. S.O.S. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!